Desde el comienzo de semana empezaron los trabajos preliminares para la adecuación del terreno sobre el cual será construido el andén metálico paralelo a la avenida Santander, calles 16 a la 18. Por ahora se ejecutan labores de limpieza, poda, rocería, raspado del terreno, lo que permitirá comprobar los estudios técnicos para desarrollar el proyecto del andén. En próximos días continúan las fases relacionadas con los aspectos de topografía, medición de volúmenes del terreno y demás estudios donde se incluyen. Seguramente excavaciones y cimentaciones.